Hola chicas y chicos, bienvenido a un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí os habéis pinchado por primera vez en uno de mis vídeos. Bienvenido a todos y para todas mis bellezas que me veis cada domingo, cada semana. ¡Muchos besitos! Bienvenido al vídeo de hoy. Y me he puesto a grabar hoy. Hoy es viernes. Yo preparo los vídeos con una semana de antelación. Tenía un vídeo preparado para este domingo, os voy a ser sincera. De belleza y cosmética y cosita. Pero, bueno, se me han perdido unos clítas y los voy a tener que volver a grabar. Que seguramente lo tengáis para el domingo que viene, seguramente. Si no, antes. Y bueno, he pensado, como muchas veces me habéis preguntado. Enseñanos los bolsos que tienes, enséñanos tu colección de bolsos, colección de bolsos. Bueno, os voy a enseñar unos cuantos porque tengo muchos más por no sacar medio armario. Los más especiales, los últimos que he adquirido, mi última ganga bolsos de marca que he comprado por Vinter. Y los bolsos así, no sé, que a mí me gustan mucho, que son como especiales. Os voy a hacer una gran selección de los que más me pongo y de los que más utilizo de mi día a día. Y bueno, si no te quieres perder, pues la colección de bolsos que tengo. Una parte, que si os gusta este vídeo, pues luego podemos hacer bolsos de fiesta o bolsos más especiales de vestir. O todos los bolsos en general, porque me han quedado muchos en el armario, como ya os digo. Pero es que tengo todo esto lleno de bolsos. Y os estoy deseando de enseñaros. Como sé que queréis ver y os gusta ver este tipo de vídeos. Pues nada, que si quieres ver mi colección de bolsos y mis últimas adquisiciones, quedate donde está. Y como se dice, ¡dentro vídeo! Chica, os quiero comentar antes de empezar el vídeo, y es que de la marca de extensiones GoGo, me han mandado esta coleta. Bueno, la he elegido yo, porque me dijeron, ¿quieres probar la marca y tal? Y yo la quiero recomendar, porque además me han dado dos códigos de descuento, que uno es García 15 para el 15% de descuento y García 18 para el 18% de descuento, si compras dos piezas. Yo me he comprado esta coleta. Esta coleta que miras cómo viene. Bueno, llega súper bien, no tarda demasiado en llegar. Te viene con una pinza, por si te tienes que recoger el pelo o lo que sea. Te trae, bueno, el 100% cabello humano. Te viene el libro de instrucciones. Para si tienes más maña o menos maña. Y las extensiones vienen aquí. La marca es GoGo, ¿vale? Y es de extensión. Es todo pelo 100% natural. Además que se nota, cuando en cuanto lo toca y lo peinas y el tacto, se nota. Porque una coleta con pelo falso, que brille al sol y todo, eso vamos, fatal. Yo me he pedido la coleta porque yo tengo extensiones de todas. Yo hubo una época que me puse extensiones todas las que había. Las de nudo, las de... Y yo siempre he tenido pelo y he tenido matón, pero yo lo quería más largo. Y quería más cantidad. Y quería más de lo otro. Bueno, el color creo que he acertado totalmente. Os pondré en la cajita de información exactamente el color que yo me he cogido, ¿vale? Y mirad. La coleta es esta. O sea, el pelo es así de largo. Que mirad qué bonito viene. Esto luego le das tu forma con... Me parece precioso. Y viene con velcro. O sea, tú te lo enrollas alrededor de la coleta, que lo vamos a hacer ahora juntas. Esto trae aquí, ¿veis? Tú te haces tu coleta, que ahora lo vamos a hacer juntas. Te pillas tu cli. Te la enrollas alrededor y le pillas el velcro. Y este mechoncito que viene aquí es para que tú hagas así. Así, así, así. Te lo enrolles y te cojas tu coleta. Mirad el pelo. Atentas al color del pelo. Porque es que mirad. Creo que he acertado. Creo que el mío es un pelín más rubio por abajo. Pero por aquí que me está, ¿veis? Y como va en coleta, yo lo que no me podía poner era un coletón rubio. Cuando por aquí ya me está creciendo mi castaño mío. Más oscurito. Entonces, os lo voy a poner. O sea, nos lo vamos a hacer aquí juntas. Pero es para que veáis el color. Mirad. Y mi coleta de normal, mi coleta de normal, pues así. Que lo tengo largo, pero no tan largo. Y como esto viene aquí a la coleta, ahora lo vais a ver. Porque me va a alargar todo esto. ¿Veis dónde llega la mía? Pues mirad dónde va a llegar la otra. Y al ponerla se queda natural, 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 natural. Me la pongo junto con vosotras. Os dejo el link en la cajita de información y los códigos de descuento. Y ya que sí, que sí, os enseño los bolsos y empezamos el vídeo. Bueno, chicas, esto es tan sencillo como. Una gombilla del pelo que no sea demasiado gruesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, chicas y chicos, comienzo a enseñaros. Yo siendo mamá de dos pequeños, ¿qué es lo que más me pongo yo de diario? Mochila y bolso de bandolera, que me deje las manos libres. A mí me encantan todos los tipos de bolsos. Y yo antes de ser mamá, siempre, siempre, siempre iba con bolso de mano. Y me encantaba llevarlo aquí o cogido en mi mano. Me encantaban los bolsos de mano. Me encantaban. Lo utilizaba muchísimo para diario, para vestir, para salir de fiesta, para todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando eres mami necesitas llevar mínimo, mínimo, mínimo. Mi niña ya está, la más chica tiene tres años y ya no necesito llevar pañales, no necesito llevar tanta cosa, ni la comida, ni el potito, ni esto, ni aquello. Pero mínimo, un paquetito pequeño de toallita, para lavarle las manos, la cara o para una urgencia de algo, sí necesito llevar. Y un paquete de pañuelos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no voy tan suelta, necesito un bolso, pues eso, más grande o más pequeño, pero que me deje también las manos libres para llevar a mis niñas, pues si voy andando por la calle, agarradas para cruzar las calles, para cruzar la carretera o para lo que sea. Y bueno, no me enrollo más y comenzamos. Bueno, mi top 10, o sea, mi top número 1 de mochila, que me estoy poniendo muchísimo este año, es la mochila que me la he dejado justo abajo en el coche, y por no bajar, pero voy a poner una foto por aquí, un clip, porque la estoy utilizando muchísimo. Es de esta temporada, me la regaló mi suegra y mi cuñada, las dos juntas me la regalaron para Papá Noel de este año. Me la puse el 25 de diciembre y no me la he quitado, o sea, no he cogido otro bolso. Literal, dos veces a lo mejor habré cogido otro bolso. La llevo todos los días a diario, que sé que va a acabar la mochila de aquella manera, porque es que la estoy reventando. Pero es que me la estoy poniendo todos, todos, todos los días. Así que desde aquí, vaya regalo, acierto de regalo, porque la estoy usando muchísimo. Muchísimo, es de Guess, de la marca de Guess. Esas mochilas suelen rondar los 130, 140 euros. Guess es una marca que me gusta mucho para bolsos, porque tiene bolsos de calidad, que duran, que se ven muy bonitos y no una marca excesivamente cara, ¿vale? Luego, más mochilitas que tengo, que me encanta. Esta la suelo sacar ahora ya para esta temporada, para primavera. Y esta es de María Mari. Me gusta mucho porque tengo una sandalia deportiva, sandalia de Giuseppe, porque también es un calzado que me encanta. Que si queréis otro día que os haga un vídeo de mi calzado, también os lo hago. Aunque tengo que confesar que he vaciado el armario de zapatos y he puesto más de 30 pares. Uno lo he mandado a mi colega y lo otro lo he puesto en 20 a vender. Baratito, baratito. Ya se han vendido un montón y me quedan otros cuantos puestos en venta y he vaciado el armario literal con zapatos, sin usar nuevos con etiqueta, que me lo he puesto una sola vez y me ha agobiado y he dicho no voy a dejar más tiempo los zapatos ahí. Y lo he sacado todo fuera del armario porque literal, por eso, con las niñas pequeñas no uso tampoco los tacones nada más en un evento. Y digo, ¿para qué tengo? Que me encantaba verlo. Unos celestes, unos marrones, unos beige. Para cada conjuntito, un zapato. Pero digo, mira, no. No. Cuando tenga una boda o tenga un evento, pues ya me compraré el zapato que necesite. Pero los tenía dos temporadas. Sin ponérmelo, digo no. Los saco. Los saco y los he puesto en 20. Mochila. Me enrollo mucho. Ya me estoy enrollando. Ya no hablo más. Venga, vamos a ir a los bolsos, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Mochila de María Mare. Me encanta porque tiene varios compartimentos. Me encanta porque combina el negro con el crema. Tiene asa así pequeña, que se la tengo que coger en un momento dado de la mano. Es una asa bastante fuerte. Tiene esta trenza como cuerda trenzada. Y luego tiene la mochila, que te la cuelga. Me parece muy fina. Va en combinación, ya os he dicho, con las deportivas sandalias que tengo de Giuseppo. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Yo eso me lo pongo hasta para ir a arreglar. Pero con despor. No sé si me explico. Los nuevos arreglamientos que hacemos hoy en día las mamis. Que vamos a arreglar pero informal. Siguiente mochila. Que esta me la regaló el papá para un aniversario, para mi cumpleaños. Yo no me acuerdo para qué. También es de Guest. Me encanta. Esta no me la pongo tanto porque al ser metalizada, pues no le estoy dando tanto trote como la primera que os he dicho que es de Guest. Esta me gusta mucho. Tiene esto que es un mosquetón como con llaverito o lo que sea. Lo que no me gusta es que al moverse se suena un poco. Y me parece preciosa un gris plomo. Y la parte de atrás pues lleva su asa. Esta también me la he puesto mucho. Me dio una temporada que me la puse mucho. Luego he parado de usarla y la tengo nueva. La tengo nueva. Me encanta. Y me encanta pues para el día a día, tema de niñas, botellita de agua y paquete de toallitas. Que ya intento comprarlo lo más pequeño posible para que no me ocupe mucho en el bolso. Pero me gusta muchísimo. Estas son las tres mochilas principales que tengo para salir y vestir. Luego bolsitos. Bolso Gangas de marca que he cogido. Esto lo he comprado siempre por Vinter. Porque me he ahorrado una pasta y estaba nuevo. Este me chifla. Es de, si no me equivoco, de Lola Casa de Munt. Lo vamos a ver. Sí. De Lola Casa de Munt. Mira el interior. Qué bonito, ¿eh? Y este me encantó. Me gustó mucho porque tiene rollazo. Es con cadena larga. Ahí lo podéis ver. Es de raso en rojo. Y bueno, yo este bolso lo encontré en Vinter. Y todos tenían un precio de segunda mano. Todos tenían precios, rondaban los 40, 48... Rondando a los 50 euros. Y yo me encontré este por 15 euros. Y dije, 15 euros y le di a compra. Lo compré. Y luego me di cuenta que, ¿por qué lo tenían puesto a 15 euros? Pues porque podéis ver... Bueno, me encanta. Tiene un rollazo. Yo me lo pongo con vaqueros. Una playerita, como voy ahora mismo. Siempre como en tonos negros. Así de rolling stone. Con la lengua. O más cañera. Un look así en negro más cañero. Con la levy alta. Y me encanta meterle el rollazo del bolso. O sea, me encanta hacer conjuntos de... Muy sport con deportivas. Pero luego meterle un bolso ahí que le dé el pego, ¿no? Que realce el outfit. Me encanta. ¿Y por qué este estaba 15 y todos valían 50? Porque luego cuando me llegó a casa me di cuenta que le faltaba ahí un brillantito. Que ni se nota, ni me molesta, ni se aprecia. Pero que sí, que cuando vaya a un bazar chino o lo que sea, pues compraré una bolsita que suelen vender brillantitos de estos sueltos para las manualidades y se lo pegaré y se lo pondré. Pero vamos, que ni se aprecia. Y de 50 euros, 15. Muy contenta con mi bolso. Y me lo he puesto varias veces, la verdad. Lo tengo desde el... No lo tengo hace tanto. No lo tengo ni desde hace un año. Otro bolso que os enseño y que me encanta es esta bandolerita. Que este me lo regalaron creo que en 2020. Creo que fue el regalo antes de la... Sí, justo antes de que nos encerraran en la pandemia. Y no sé si me lo compró mi mamá. O como siempre me suelen regalar dinero mi suegra, mi madre o mi marido. Pues siempre en cumpleaños suele caer un regalo o un autorregalo de estos. Pues un poco más. Aunque estos bolsos no suelen ser muy caros. No sé si me costó 60 euros. Es de Valentino. Y también me ha salido muy bueno porque me lo he puesto muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas. No se ha desgastado, no se ha roto por ningún lado. Y este me lo suelo poner más en verano. Vaquerito con ver plana. Una playerita blanca y le metes el toque del bolso. Y en los complementos pues está el acierto. Me gusta muchísimo. Es verdad que luego con la niña se me quedaba un poco corto. Porque le echas esto, le echas lo otro. Y pues eso. Aquí es que le tengo metida la bolsa. Que os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues la bolsa de guardapolvos que trae de la marca de Valentino. Pero yo se la dejo metida adentro porque mi armario no coge polvo. Y no se deforma el bolso y se queda rellenito. Este también me gusta mucho. Y te deja las manos sueltas. También para un día, para una excursión. Que vayas a tomarte un heladito. Que no necesites llevar mucha cosa porque va a tomarte algo así rápido. Pues te echas tus cuatro cosillas. O cuando yo voy a hacer papeleo. Me voy sola que no voy con la niña. Pues me encanta llevar este tipo de bolso. Os voy a enseñar últimas adquisiciones. Este lo cogí súper, súper barato. Creo que fueron 7 u 8 euros. Y es de Bimba y Lola. Pero es vintage. Tiene muchísimos años. No sé si ponía que era de 2017. Creo que sí. Que en la etiqueta pone 2017. Sí. De winter 2017. La colección de invierno de 2017. El año que nació mi Jimena. Es decir, que ha hecho 7 años. 7 años de este bolso. Pues lo compré hace poquito en vintage. Que me encantó el color. Estaba perfecto. Mezcla la cadena con el asa de piel. Es el típico de tejido así. Y me gusta mucho el rollo vintage. Que se ve que es. Pues que tiene ya su año. Y que no es del estilo que ahora hace Bimba y Lola. Sino que es antiguo. Me gustó mucho. Trae la cremallera interior. O sea, posterior. Y luego pues trae aquí. Es un bolsito que me gusta mucho. Para el día a día. Para el invierno. Y aunque en la cámara se aprecia más oscuro. Es el típico puesto berenjena así. Y me gusta tanto para invierno como para verano. Para llevar mis cuatro cosillas. Y es muy, muy, muy cómodo. Me costó 7 euros. 8. En vintage. Vintage es... Me encanta vintage. No voy a decir más. Me encanta vintage. Me encanta chismorrear. Golés. Cuando tengo tiempo. O sea, cuando tengo tiempo. Libre. Mi jovia. En vez de estar viendo el Instagram. O esto o lo otro. Pues me encanta chuminear por vintage. Le he cogido muchas cosas muy bonitas a mis niñas. Le he cogido zapatos nuevos de zapatería. O sea, yo los zapatos nunca los compro usados. Siempre nuevos. Pero restos de tienda. O mucho más baratos. O a quién no le ha pasado que te has comprado un zapato. Que en la tienda te lo has visto muy mono. Que has tirado el ticket. Y que luego a la hora de la verdad que te dicen. Me lo voy a poner. Y dices. Pero si me está chico. O me está grande. Me está dando chancletazos. ¿En qué momento yo me he comprado esto? ¿Y en qué momento he tirado el ticket? ¿Y lo tienes nuevo con la etiqueta? A vintage. Pues lo que a uno. Para uno es una basura. O un estorbo. O ya no lo utiliza. No le sirve. Para otro lo compran mucho más económico. Y genial. Y esto es lo que me pasó también con este bolso. Que este es el último, último, último que he comprado. Lo compré hace mes y medio. O dos meses. Y me lo encontré por veintitantos euros en vintage. Y dije yo. Además yo nunca gasto el dinero en vintage. Porque las mismas ventas que yo hago. Se me va acumulando el dinero. Y es con ese mismo dinero con el que yo compro. Entonces me parece como un trueque. Cosas que yo ya no quiero en el armario. O no me hacen falta. O no las necesito. O no me quedan bien. Y con esas compro cosas que sí me hace ilusión. Y que sí me las pongo. Esto me lo estrené el fin de semana pasado. Que os lo enseñé creo que en un blog. Bueno. Veintitantos euros. Yo dije. Me metí a ver el original. Que lo venden. El original. Ahora mismo. En temporada. En el corte inglés. Vale ciento sesenta y nueve euros el bolso. Y digo. ¿Por qué está a veinte euros? Y empecé a leer el comentario. Tal y igual. El bolso está perfecto. Está perfecto por todos los sitios. Y pone la chica. Dice. En la foto tres. Se aprecia una mancha. En la parte roja. Mirad. Mirad la mancha. Es que yo creo que ni se aprecia en la cámara. Creo que es un puntito que tiene ahí. Un puntito. Y que porque como el bolso tenía la mancha. Lo había puesto a veintidós euros. Y le di a comprar rápidamente. Porque estas cosas vuelan. El bolso está perfecto. El bolso está perfecto. De ciento sesenta y nueve. Creo que me gustó veintidós. Para no engañaros. Veintidós. Que porque tenía ese defecto. Que feliz soy. Es que soy feliz comprando en winter. Yo sé que esto os gusta a vosotras verlo. Bueno. Ahora os voy a enseñar un básico. Básiquísimo. Para verano. Este lo compré yo. Lo pagué yo. Creo que me costó treinta euros. Veintinueve. Lo compré el verano pasado. En la tienda de Granilla Show Online. Que es una tienda de aquí de Granada. Que creo que la tienda física está en Isna York. Pero como a mí me pilla lejos. Bastante lejos de ella la tienda física. Pues yo veo sus directos. Que me encantan. Son dos hermanas de aquí de Granada. Me encanta ver sus directos. Y este bolso me enamoró. Este bolso sirve para todo. Es de piel. Cien por cien de piel. Y este es el bolso del verano. Este es mi bolso del verano. Cualquier vestidito de tirante. Con cualquier conjuntito. Te lo lleva a la playa. Para de día. Para de noche. Para lo que sea. Tiene su asa larga. Y me lo he puesto a morir. Este verano pasado me lo puse a morir. Además tengo muchas sandalias. Yo soy de complementos dorados. Me tira el dorado. Y soy de complementos dorados. Sandalias doradas. Etcétera. Y me pega con todo. Es que esto pega con todo. Este es el que se va a la maleta siempre. Cuando me voy de vacaciones. Es mi bolso infalible. Para el verano. Y os voy a enseñar de la misma tienda. Mi bolso del invierno. Cuando me quiero arreglar un poquito más. Y este de aquí. Es también de piel cien por cien. Ya no me acuerdo cuánto me costó. Porque tiene ya dos inviernos. Por lo menos. Mezcla el dorado. El serraje. La piel. Lo que es así. Este que hace color marroncito. También metalizado. Y el negro. Es un bolso que es cuando se llevaron los metalizados. Que se siguen llevando de color y todo. Pero tiene. Me parece elegante. Me parece que no pasa de moda. Que cuando se pasen los metalizados. No es un bolso ahí llamativo. Y también le da mucho uso. En invierno. Te arregla cualquier vestido en negro. Le metes tus botas. O un vaquero. Un jersey negro de cuello alto. Le metes este bolso. Y es que ya te arregla el look. Tiene asa larga. O sea. Tú le tiras. Y es larga larga. Pero también. Si se la metes para adentro. Pues lo puedes llevar de bolso de mano. De bolso de mano. Como te apetezca. Pero que sepáis que el asa es. Larga 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 larga. Metálica. También le da mucho uso. Y me encanta. Uno de mis favoritos. Y un bolso bueno de piel. Pues también de la misma tienda. La de granilla. Luego siguiendo con el verano. Que os he enseñado el dorado. Este también me lo cogí. Es de parfum. Me lo cogí también. En plata. Nuevecito. Me costó 5 o 6 euros. En 20 el verano pasado. Y dije. En verano hay que tener un dorado. Pero también hay que tener un plata. Porque tengo una sandalia en plata. Tengo mi cinturoncito en plata. Y a veces te gusta ir con cosas plateadas. O porque el outfit. Los tonos sean más fríos. El vestidito de verano. Se llama tonos más fríos. Y le pegue el plata. Pues digo. Mira. Bolso. Te sirve de mano. Y luego estaba nuevo. Ya os digo. Creo que me costó 5 euros. De parfum. No sé si es piel o no es piel. La verdad es que no lo sé. Y tiene también su asa para colgar. De piel. O por lo menos. Imitación piel. No sé si es piel. Cuero. Lo que sea. Pues te sirve de colgar. Y te sirve de mano. Que a mí en verano me gusta muchísimo. Llevar los bolsos en la mano. Como ya os he comentado. Me gustaba siempre. Pero en verano más. Vale. También me cogí por vintage. Que este ya no me acuerdo. Perdón. Pero vamos. Yo no he pagado más de 20-22 euros por un bolso. Y este de Guess. Creo que me costó eso. 19. 18-19 euros. Creo que me costó más o menos eso. Es vaquero. Me gusta mucho. Lo mismo. Porque es bandolera. Te deja las manos libres. Bueno. Este traía estos colgajos. Como yo digo. Que los puedes dejar. O lo puedes poner en un llavero. Lo puedes poner en otro sitio. El bolsito. Que es pues con cremallera. Me gusta. Porque es vaquero. Le da un rollo. Bueno. Es de. Creo que lo he dicho. Es de Guess. Tiene el logotipo. Y es vaquerito. Trae estas chapas. Que me gustan mucho. Y pues el asa en azul marino. Y rollo como voy hoy. Con una playerita. Y mis vaqueros. Pues me encanta este tipo de bolsas. Porque los veo. Pues más. Más juveniles. Más para el día a día. Y pues con ese toque. Cañero. Con los. No sé. Como más infantil. Pero me gusta mucho. Porque a veces. Pues yo soy muy infantil. Y voy con zapatillas. Cómoda. Con mi bolso cruzado. O cuando voy con las niñas. O cuando vamos a hacer un plan de niños. De ir a un parque de bolas. De ir a tomarnos un helado. Por la tarde. Pues me gusta ir. Así. Más informal. Este bolso también tiene. Es de 2020. O de 2019. Creo que de 2019. También fue para un cumpleaños. Fue un regalo de mi familia. Y. Pues este es de Tommy Jeans. Que lo mismo. También rondará los 100 euros. 99. O así costó. Y toda la bandolera. Pone Tommy Jeans. Pero muy. Muy. Muy disimulado. Y es un bolso que tienes que tener. Negro. Que me lo pongo mucho. Cuando voy en cosas deportivas. Con mi Adidas. Y mi gorra Adidas. En negro. Y voy con outfit de legis. Camiseta y tal. Pues este es el bolso. Este es el bolso. Cuando vas con gorra. Legis negro. Y deportiva. Este es el bolso que le tienes que poner. Me encanta. Que también con unos vaqueros. Y una básica blanca. También. Va muy bien. Pero que para deportiva. Me encanta. Para deportiva. Deportiva. Este también. Fue adquisición de. Otoño. Creo que fue. O antes de navidad. Que lo pillé. Fue la misma chica. Que compré el otro vez. El vaquerito. Fue de la misma chica. Y creo que le hice una oferta. Por los dos. No llegó a 50 euros. O sea. Me salió en 20. 18. 20 euros. Cada bolso. Y estaban los dos. Nuevo con etiquetas. Eran restos de tienda. Porque a lo mejor. Tendrán dos. Tres temporadas. A mí me da igual. Las temporadas que tengan. Porque yo lo que veo en sí. Es el bolso. Que me guste. Que yo me lo vaya a poner. Que le vaya a dar uso. Y es que me encanta. Porque es un gris azulado. Ahí no sé cómo lo estaréis viendo en cámara. Pero es un azul grisáceo. Lo mismo pone aquí. El Guess Los Ángeles. Me encanta. El pespunte que tiene. Estaba con la etiqueta. Evidentemente. Creo que me lo he puesto una vez. Porque no me lo he puesto mucho. Más. Porque este tono lo voy a llamar veraniego. Y como lo compré en invierno. Otoño, invierno. Yo no me acuerdo. Y mezcla. Lo diré. En la correa. Mezcla la cadena en plata. Con la piel. Me gusta mucho. Lo mismo. Porque te deja las manos libres. Puedes hacer lo que quieras con las niñas. Es verdad. Que bueno. No tiene tampoco espacio. De anchito. La toallita y eso me cabe. Así que bueno. Que también me gusta muchísimo. Y que creo que es un básico con los vaqueros. Le mete ese bolso en azul grisáceo. Y le pega. Le combina. Sí o sí. Otro bolso que os enseño. Y esto es adquisición de hace muy poquito. Es de piel. Y es de Carolina Herrera. Y digo Carolina Herrera porque lo compré en Aliexpress. Es de piel. No me costó tan tan económico para ser de Aliexpress. Pero sí porque es de piel. Y es imitación, inspiración o lo que queráis de Carolina Herrera. Que yo no sé si este bolso existe en original o no. A mí me gustó el concepto porque no era rojo. Yo ya tenía bolsos rojos. Y este es como el rojo que se lleva este año. El rojo cereza. El rojo apagado. El rojo granate. Y me gustó mucho. Y lo mismo. Veis que todos los bolsos tienen el mismo estilo. Pequeñito. Y bandolera. Que luego también tengo bolsos grandes. Pero en otro vídeo a lo mejor os lo enseño. Porque este vídeo se puede hacer eterno. Y bueno trae la correita. Pues en tono crema. Que me gustó mucho. Este me lo cogí por el color. Me encantó. Tenía aquí su... Y este creo que estaba en azul marino. En crema. En marrón. Pero a mí me gustó el rojo granate. Porque es que es granate del que se lleva este año. El que se lleva esta temporada. Esta temporada de primavera se llevan colores muy sobrios. Muy como si fuese de invierno o otoño. Pero en primavera. Es verdad que luego se lleva el azul pastel. Los tonos pasteles siempre se llevan. Y siempre es un acierto en primavera. Pero este año. Si vais a las tiendas. El 90% es colores azul marino. Rojo granate apagado. Tonos beige. Tonos neutros. Tonos básicos de armario. En negro. Azul marino. Marrones. Veis. El rojo granate. El azul. Este. En fin. Hace mucho tiempo que no veía la moda de primavera como con colores tan apagados. Tan otoñales e invernales. Más que primaverales. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Se lleva eso. Pues se lleva eso. Luego enseño este bolso que es una cucada. Que me encanta. Este es de Prada. Y este me lo mandaron en una colaboración. Y me parece una monada. Porque me lo mandaron hace un par de años. Y se llevan. Se han estado llevando estos años los bolsos mini, mini, mini. Y este es un bolso como si fuese lo que es el diseño. Un bolso grande. Pero es chiquitín. Y es que me hace mucha gracia. Bueno. La calidad de los broches. Todo. Y luego traía su asa. Que yo siempre se la guardo dentro. Para que no se enreden. Ahí está. El asa larga. Que yo me lo pongo estilo bandolera. Pero que también. Así en la mano. Pues que es. Es una monada. Es súper cuqui. Este me lo ha propuesto eso. Tres, cuatro veces. Porque lo veo muy de verano. Y muy de. De ir acorde con. Me gusta mucho. Pero tiene un rosa en polvo precioso. Y me encanta. Y este es una joyita. De bolsos pequeños. Porque luego tengo los grandes. Los tengo arriba del toque. Eso no he querido sacarlo. Pero bueno. Si os gusta este tipo de vídeo. Y os gusta chuminear. Pues me pedí una segunda parte. Y yo saco. Que tengo bolsos de Colombia. Tengo bolsos totes grandes. Tengo bolsos más. Tengo muchos más bolsos. Estoy viendo. Y tengo hoy. Un cuadrado lleno. La parte del altillo lleno. Hay bolsos de verano. Si queréis mi colección de bolsos de verano. Todos de tejidos naturales. De pajas básicos. Que hay que tener. Que lo utilizo muchísimo en verano. Que te sacan de cualquier apuro. Ponerme en comentarios. Si queréis una segunda parte de este vídeo. Que ya me quedan dos bolsos por enseñaros. Y yo lo hago. Bolsos coloridos. Que tengo bolsos de colores. Luego tengo la zona de bolsos de fiesta. En fin. En otra cosa no. Pero bolsos. Bolsos sí que tengo. Y es que vas con cualquier básico. Y le metes un buen bolso. Un buen cinturón. Y unos cuantos complementos. Y eres otra. Vale. Estos bolsos. También son de hace poco. Lo he comprado hace poco. Y es que estaban quitando una tienda italiana. Son bolsos de piel italianos. Hechos en Italia. Tienen su etiqueta de Italia. Y me salieron. Medio regalados. Para hacer bolsos de piel. Porque estaban cerrando una tienda. Y lo estaban quitando por vintage también. Lo encontré. Una chica majísima además. Me echó de regalo un monedero de piel. Le compré un par de bolsos. Y me echó de regalo un monedero de piel. Súper apaña. Súper apaña. Y era de Italia. Una chica italiana. Y estaba eso. Quitando una tienda de bolsos italianos. De todos de piel. Y me encantó este. Porque yo tengo bolsos negros. Pero estilo bombonera. Me encanta. O sea, me encanta. Mira ahí se puede apreciar. Lo cierra así. Tiene su asita larga. Me parece que esto con una blusa blanca. Tu sandalia. Y es un bolso que arregla mucho. Para salir por la tarde. Para salir por la noche. Los bolsos bomboneras arreglan un montón. Es verdad que son más delicados para coger las cosas. Que mira, si lo abres tiene hueco bastante. Pero yo me entiendo. Yo me entiendo. Y más de en Italia. Piel genuina. Bolso hecho en Italia. Que no sé si lo podéis ver. Pero bueno, ahí tiene su etiqueta. Y de una tienda italiana. De piel 100%. Me encanta. Sé que son bolsos para toda la vida. Y el otro que me cogí. Que también no me puede gustar más. Y con este terminamos. Este. En este tono. Porque lo tenía un dorado dorado. O sea, dorado de este dorado. Pero yo ya con un bolso dorado. Pues ya está bien. Pero este. Es que. Ahí podéis ver la diferencia. Es un tono. Entre plata dorado. Marroncito. Cobre. No sé cómo llamarlo. Plomo. Me encanta. Lo puedes llevar de asa. El rollo de los flecos. Le da. Todo. Y luego trae pues su asa. Su asa. Que te la puedes regular. Más corta y más baja. Porque va con correa. Y lo puedes. Enganchar en el agujerito que quieras. Y por dentro. Pues va. Forradito de tela. Y lo mismo. Trae su. Pues su marca de. Bueno. Huele a piel. Huele a piel. Y es un bolso de piel. Preciosísimo. Y creo que me salió. Vamos. Me costaron. Tenía el 20% las chicas. Aparte que los tenía ya rebajados. En liquidación. Puesto en 20. Si cogía un lote. Que yo le cogí dos bolsos. Y luego me regaló un. Un monederito pequeño de piel. En rojo. Que lo tengo por ahí guardado. Te hacía el 20% de descuento. Lotes. Así que me salieron los bolsos. Creo que por. 20 euros. Creo. Si. 20-22 euros cada bolso. De piel genuina. 100% de Italia. Pues eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicas. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os haya estado un ratillo aquí conmigo. Que simplemente pues. Un vídeo de entretenimiento. Para coger ideas. Ya os veo a todos. Metiéndonos en 20. Y. Bicheando bolsos. Para coger gangas. Tienes que mirar mucho. Es filtrar. Poner el listado. En el que te lo quieras encontrar. Un nuevo. Con etiquetas. Nuevo. Usado. Ya depende. Y. Puedes filtrar por precio. Y es saber buscar. Porque. 20 es como un mercadillo. Es como un mercadillo. O sea. Tú puedes rebuscar. Rebuscar. Hay gente que va a los mercadillos. Y nunca ve nada. Nunca encuentra nada. Y dice. Que pereza. Yo voy al mercadillo. Y ahí nada más que hay basura. Y hay gente como yo. Ya llevo muchísimos años sin ir al mercadillo. Por lo menos 8 años. Voy. Pero para pasear. Comprar aceituna. Y poco más. Pero en plan de comprar cosas. Desde que nacieron mis niñas. Desde que nació Jimena. 7 años. 8. Que no he pisado un mercadillo. En plan para comprar. Pero yo antes era de las que. Tenía poco dinero. Iba vestida siempre. Impresionante. Para salir de fiesta. Para un bautizo. Para una comunión. Para el diario. Para ir a la universidad. Tenía unos bolsos. Unos zapatazos. Y unos vestidos. Y una ropa. Que además. Antes. Encontrabas cosas de Zara. Encontrabas cosas de marca buena. Que la tara. Tú no la veías. Por ningún lado la tara. Y yo me tenía ya fichado. Unos cuantos puestos del mercadillo. Que yo iba vestida. Siempre impresionante. Y siempre me decía. ¿De dónde es eso? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Antes de yo dedicarme a las redes sociales. Ni sé influencia para nadie. Me preguntaban. ¿Pero de dónde? ¿De dónde atrás? Y me decía. 3 euros en el mercadillo. No digan nada. 3 euros en el mercadillo. Y me decía. Pero si yo voy al mercadillo. Y yo nunca encuentro. No tengo que ir contigo. Tengo que ir contigo. Y es que yo tengo un radar. Un radar. Para buscar y encontrar. Y vas vestida. Y dice. Madre mía. ¿Cuánto se habrá gastado? En cómo va vestida. ¿Cuánto se habrá gastado? Hace poco. La temporada pasada. Tuve un evento. Llevaba puesto. Me preguntaron. ¿De dónde es esto? ¿De dónde es lo otro? ¿De dónde es lo otro? Y llevaba puesto un vestido de Shane. Que me costó el vestido 6 euros. 6 euros. No voy a poner foto. Porque no la voy a poner. Pero iba. Impresionante. Hice un reel para Instagram. Y el vestido. Os encantó. Y es que llevaba unos zapatos buenos. Un bolso. Y el vestido. Cómo iba peinado. Cómo iba maquillado. En general. Cómo iba puesta. Y iba espectacular. Y el bolso. O sea el bolso. Estaba hablando de bolso. El vestido me había costado 6 euros. Que a veces no es lo que te cueste. Sino cómo lo lleves puesto. Y con esto y un bizcocho. Pues ya he contado un ratico mi vida. Y habéis echado aquí el domingo conmigo. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que el botoncito que hay justo por aquí abajo. Muy pronto en el siguiente vídeo. Que tengo muchas cosas que grabaros. Quiero grabaros outfits. Fondo de armario. Ropa de temporada de primavera. Productos que llevo utilizando dos meses. Que no es colaboración. Que lo he comprado yo. Y que sé que son tesoros. Y que valen mil por mil. El precio que vale. Y que me han solucionado lo que yo quería solucionar. Y os los quiero recomendar. Y a ver si saco hueco. Productos para el pelo. Una cosa que estoy utilizando. Que no sé si me veis el pelo mejor. Que yo sí que me lo veo mejor. Más gordo. Más sano. Más de todo. Y es que estoy utilizando unos productos y unas cosas. Que me están yendo fenomenal. Y también me gustaría compartirlo con vosotras. Creo que he tenido estas dos últimas semanas. Una locura. De papeleo. Historias que he tenido que arreglar. Gestorías. Declaraciones de la renta. Cosas de mayores. Cosas de mayores. Y no me ha dado la vida. Porque he estado casi toda la semana fuera de mi casa. Y estos vídeos me gusta grabarlos con tranquilidad. Así que nada. Que a ver. Que os encontraréis en el vídeo de la semana que viene. Y nada. Que os quiero muchísimo. Un besazo. Y hasta el próximo. Chao. Chao. Chao.